Se da la partida de la novena del programa Toma la punta, Crio Yaza Muy abierta su beca, Tenis Master También mi preciosa, Bebé En el grupo se aprecia por el centro de la pista a Estefany Tu Muy cerca, ganando terreno, Pepita Mío por la baranda lo hace Joy En el grupo, Michefita Van ingresando al poste de los últimos 600 Por el centro de la pista, Michefita Por el lado de afuera, mi preciosa, Bebé Y por el medio, Refina pelea en la punta Ingresaron de esta manera a los últimos 400 Con mi preciosa, Bebé, con ligera ventaja Segunda, Michefita Tercera, Refina En el cuarto lugar, Encantada En el quinto lugar ha comenzado a progresar Jules Loralove Faltando 250 para la meta, Michefita en la punta Y Jules Loralove pasa al segundo lugar En el tercer puesto va quedando mi preciosa, Bebé Faltan 100 Michefita por dentro Por el lado de afuera, mi preciosa, Bebé Por dentro, Julio Loralove Faltan 30 Michefita con ligera ventaja Llega en la meta Segunda, Julio Loralove con mi precioso Bebé Más atrás Pinky Princess, Encantada y la demás Gana la novena carrera del programa El número 3, Michefita Con José Reyes ¡Suscríbete! ¡Gracias!